Para ti, mujer incomparable, mujer sacrificada, nadie es como tú, o mi santa madre. Hoy se canta esta canción, tu hija, Berta Sánchez Calderón, Bernita Andina, siempre con la gracia, de producciones musicales, Rosales, de Orlando Roca Sánchez. A mi madre es tan querida, yo jamás podré olvidarla, mientras dure aquí en mi vida, Mientras mi alma pueda amar, tú sabes cuando te quiero, madrecita, mamita linda, cuando era pequeñita, me cuidaste con dedicación. Esta canción se la dedico a todas las madrecitas lindas del Perú y del mundo, En especial, para mi linda madrecita, Andrea Calderón, Carlos, te quiero mucho, mamá. Ay, 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 una hija que le canta, con todo el cariño y amor del mundo, Al ser que le dio la vida, alegría, alegría, los que tiene viva su madre, y los que ya no lo tenemos, Solo los que da la resignación, porque es el destino de la vida, y Dios lo hizo así. Tú sabes cuándo te quiero, madrecita, mamita linda, cuando era pequeñita, me cuidaste con dedicación. Gracias por darme tu palabra, en lugar nadie podrá darme, tu agradable forma de ser, mamita de mi corazón. Hoy quiero que escuches esta linda canción, madrecita linda, la dueña de mi vida. Hoy quiero que escuches esta linda canción, madrecita linda, la dueña de mi vida. Ahí vamos, una vueltecita, Dominga Cánchez Pides, con cariño para ti. ¡Claro! Y ahora, gracias a mis amigos, de Transportes, Cruz de Chalpón, de mi amigo José Tenorio, siempre trabajando, en Viciversa, Merreñafe, Pintel, y mi tierra linda, Uyur Pampa, ¡eso sí! Mis grandes amigos, de Centro Poblado, de Cancha Chará, recuerdos imporables, siempre contigo, Berta Sánchez, Perlita Andina, somos los auténticos superpábulosos del norte. Berta Sánchez Pides, con cariño para ti. Berta Sánchez, con cariño para ti.